Música Bueno, tras un largo viaje, yo y mi compañero Alberto hemos llegado aquí a la isla de La Toja en el Grobe y bueno, estamos un poco cansadillos y tal, y llegamos aquí al balneario Isla de La Toja y nos vamos a relajar un poquito, quiero que veáis un poco las instalaciones me va a dar un masajito, una ducha relajante, entonces quiero que me acompañéis y lo veáis estamos aquí hoy en Galicia, sin complejos en Galicia Bueno, vengo a coger la equipación, que voy a ir para dentro a darme un masaje, una duchina me la da aquí la chica Bueno, seguidme por aquí Bueno, después de este largo viaje, ya estoy con la equipación, nuestro Albornoff y ahora nada, me vais a acompañar, porque me voy a meter en la bañera de hidromasaje y quiero que la veáis conmigo, ¿vale? Estoy disfrutando de mi sesión en la ducha de hidromasaje que sepáis que es muy bueno para las contracturas y que luego deja la piel sumamente suave y bueno, y nada, aquí me tenéis, me voy a relajar un poco porque a la noche nos espera una noche muy dura vamos a seguir grabando la fiesta de aquí de San Genjo y Galicia y nada, y aquí voy a estar un rato relajándome para hacer una buena noche y un buen trabajo Bueno, después de haberme relajado en las bañeras de hidromasaje voy a continuar un poco con la piscinita y desde aquí ya nos vamos a despedir espero empezar bien la noche con este súper tratamiento que he hecho hoy aquí y nada, desde aquí sin complejos, se despide desde la isla de La Toja, ¿vale? Un fuerte saludo